muy buenos días agradecida bendecida en este instante santo te saluda Jenny Molina desde Lima Perú hola buenos días los saluda Jenny Delgado desde Orlando en la Florida hola qué tal muy buenos días desde el Estado de México en México te saluda Tere Jaso bienvenidos buenos días mi queridísima Tere Jenny Delgado buenos días gracias por este instante santo y bueno vamos a dar inicio a nuestro texto de un curso de milagros recordándote que estamos en el capítulo 19 sí y dice la consecución de la paz ya hablamos sobre los obstáculos de la paz hablamos del primer obstáculo que es el deseo de deshacerte de la paz la atracción de la culpabilidad el segundo obstáculo la creencia de que el cuerpo es valioso por razón lo que ofrece y hoy toca el subtítulo que es la y que es la atracción del dolor no qué bonito es este párrafo también y por lo tanto vamos a iniciar la atracción del dolor desde el párrafo nueve realmente yo te invito a que tú leas cada párrafo porque cada párrafo tiene de verdad un mensaje divino yo creo que por el tiempo pues este nos nos simplemente lo hacemos el resumen o lo que nosotros entendemos pero de verdad cada párrafo que tú lees va a ser desde tu percepción desde tu interpretación y estoy segura que te va a llegar como se dice en méxico no me cae me cae el 20 no te veía me cae el 20 todos los días cada párrafo que yo leo digo guau cuánto tengo que aprender cuánto tengo que seguir mejorando pero sin frustración simplemente agradeciendo ese despertar no de saber que si hay otras formas de ver el mundo y voy a leer el párrafo 9 para iniciar este bendito día así dice tu pequeño papel consiste únicamente en entregarle al espíritu santo la idea del sacrificio en su totalidad y aceptar la paz que él te ofrece a cambio sin imponer ningún límite que impida su extensión lo cual limitaría tu conciencia de ella pues lo que él otorga tiene que extenderse si quieres disponer de su poder ilimitado y utilizarlo para liberar al hijo de dios no es de este poder de lo que quieres deshacer y puesto que ya dispones de él no puedes limitar si la paz no tiene hogar tampoco lo tenemos ni tú ni yo y aquel que es nuestro hogar se queda sin hogar junto con nosotros es eso lo que quieres guau deseas ser un eterno vagabundo en busca de paz pondrías tus esperanzas de paz y felicidad en lo que no puede sino fracasar guau 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 que divinas preguntas que hacen cuéntanos jenny bella preciosa bueno tu experiencia no y tu interpretación desea ser un eterno vagabundo en busca de la paz la pregunta que nos hace el curso de milagros la pregunta que nos hace el curso de milagros en esta en esta sección desea ser un eterno vagabundo en busca de la paz entonces no le pongas condiciones cuando pides la paz cuando estamos pidiendo la paz decimos no puedo más necesito paz quiero que esto se arregle de esta manera quiero que esto haga sucede así quiero que esto y estamos poniéndole condiciones a cada situación y tenemos poder pero no sabemos de qué manera estamos poniendo esas condiciones de que de que emoción está saliendo de adentro de nosotros para poner esas condiciones no sabemos si exactamente estamos usando las palabras que reflejan la emoción que tenemos pero lo que sí sabemos es que la estamos atrayendo por eso muchas veces lo que decimos que pedimos no se hace realidad porque en realidad no estamos mirando muy en el fondo de nosotros qué es lo que estamos pidiendo estamos diciendo palabras estamos diciendo palabras que pensamos que es lo correcto que deberíamos pedir pero de pronto no estamos siendo congruentes con lo que realmente nuestra emoción está diciendo y entonces estamos atrayendo una solución diferente entonces ese poder es el que el libro nos dice que es precisamente el que queremos eliminar las limitaciones que le ponemos el cuerpo no puede ofrecerte nada y nos dice el libro es bello el cuerpo lo amamos le agradecemos cada día le damos gracias a la parte de nuestro cuerpo cada día porque es nuestra herramienta porque está en nuestro servicio pero el cuerpo no puede ofrecerte nada el cuerpo simplemente es el traductor simplemente es el reflejo simplemente es un medio como dice es una herramienta y no un fin es lo que tú tienes para conseguir tu objetivo pero sabes quién asigna tus propósitos y tus objetivos la mente tu estado mental nos dice el libro que la paz y la culpa son estados mentales y vienen de una emoción que tenemos adentro entonces qué es lo que tenemos que hacer cuando hay algo en nuestro cuerpo que nos está teniendo confundidos obviamente tenemos que cuidar nuestro cuerpo obviamente necesitamos poner atención en nuestro cuerpo porque ya está ahí pero tenemos que venir a ver la emoción que la emoción que le ha dado a la mente la orden de reflejar algo en el cuerpo tenemos la opción de decidir cuál va a ser mi estado mental la paz o la culpa y de acuerdo a eso vamos a ver todo reflejado en el cuerpo lo que necesitas revisar es la emoción para poder tomar una decisión libre una decisión coherente no uses dice el libro no uses tu miedo para decir que no tienes fe a veces dices no confío en la vida es sinónimo de dios no confiar en la vida está bien puedes llamarlo de la manera que quieras pero no uses tu miedo para escudarte en que no tienes fe porque recuerda tú eres libre de culpa quítate la culpa esa palabra no existe fue un error y un error simplemente fue una percepción incorrecta lo que necesito es recibir la percepción correcta de este aprendizaje que tuve para que se limpie también la emoción la mente llegue hasta el cuerpo es imposible sentir placer en el cuerpo dice el libro sin encontrar el dolor puedes intentarlo pero a la final si te das cuenta te estás encontrando con el dolor y lo único que está sucediendo es que estás abriendo la puerta a la confusión el cuerpo lo puedes mantener a las órdenes del miedo si quieres para que siga funcionando a merced del miedo y del ego pero es tu decisión en que te vas a enfocar es tu decisión sentir voy a tener mi estado mental en paz voy a tener mi estado mental en miedo nos pregunta el libro por qué te enfocas tanto en el cuerpo quizás porque no tenemos la fuerza para mirar adentro y ver qué es lo que está sucediendo te dejo esa tarea hoy cada vez que tengamos algo en el cuerpo que no nos deja funcionar bien pensemos para qué me sirve esta parte del cuerpo qué es lo que está impidiendo hacer esto quizás ahí está la raíz de lo que yo necesito trabajar con la emoción gracias gracias jenny bella así es jenny pero todo esto viene desde una creencia no una creencia de la culpabilidad una creencia como dice acá de atraer el dolor pero esto es inconscientemente cuando tú hablabas y cuando leyendo este texto yo recordaba esos paradigmas en las cuales nosotros bueno personalmente yo porque uno siempre hablar desde su experiencia no lo ha recibido y nos sentimos que no somos merecedoras no merecedoras del amor de la paz no porque ahí viene también el otro el otro tema que es la culpabilidad no por ejemplo nos hablan mucho de del trabajo un ejemplo el trabajo desde muy niños me decían a mí mira tienes que sacrificar veo mi mamá me decía hijita tú sabes cuánto me tengo que sacrificar por comprar un plato de comida por decirte no entonces el sacrificio el trabajo lo relacionaban siempre con el dolor con el sufrimiento no y lo que tú decías jenny a ver quiero leer esta parte que es el párrafo 15 dice el ego siempre proyecta sus mensajes fuera de ti al creer que es otro y no tú el que ha de sufrir por tus por tus mensajes de ataque y culpa no entonces todo lo que nosotros tenemos en nuestro subconsciente en nuestro subconsciente guardado lo vamos a proyectar sí y es por eso que el día de hoy se repite esas situaciones se repite esas experiencias y no nos damos cuenta de verdad este libro a mí me ha ayudado muchísimo aunque hay momentos en que yo me duermo no de pronto viene una paciente no y se siente maltratada por un personal y desde luego desde luego no voy y yo le llamo la atención al personal pero después entro a conciencia y digo a ver a ver qué parte de mí está siendo maltratada no por eso es que me duele está está esta situación y de verdad empecé a evaluarme yo misma a sentir mi cuerpo como tú dices y dije wow inconscientemente yo por ejemplo me maltrato haciendo muchos ejercicios no sabes es algo del límite y digo wow ahí está la respuesta entonces cada situación que te llega porque hay un punto en que hasta las piernas no me responden por hacer por decirte bicicleta no tres cuatro horas y eso es una forma de maltratar maltratarme inconscientemente no y yo wow dios o sea entonces ahí dice el ego mi manera de percibir siempre proyecta sus mensajes fuera de mí entonces yo empiezo a juzgar cómo es posible pero ese mensaje es para mí y cuando tú te das cuenta dices wow gracias espíritu santo si tienes razón voy a poner mis límites no voy a poner mis límites entonces recuerda lo que tú recibes y está guardado aquí en tu subconsciente lo vas a proyectar sin duda entonces la causa de los conflictos afuera es la forma como tú estás percibiendo sí realmente cuando tú te das cuenta como dice en la lectura dice es ahí cuando tú recibes los testigos de tus mensajeros no porque acá está todo acá está todos los mensajes wow realmente como te dije jenny tere cada lectura cada párrafo me cae así es que estamos aquí en un proceso de aprendizaje todos los días aprendemos todos los días vienen nuestros grandes maestros a enseñarnos ahora va a depender de ti o recibes el mensaje y te sirve y te sirve para seguir mejorando porque eso es nuestra misión eso es nuestro objetivo de perdonar todos los días de entregar al espíritu santo porque recuerda que tú no puedes hacer nada es el espíritu santo aquí quien se encarga de poder deshacer todas estas ideas erróneas sí gracias jenny bella preciosa tere cuéntanos desde tu experiencia si en esta semana el día de ayer o anterior no recuerdo bien la lectura nos hablaba de que sentimos atracción al ego y el ego nos quiere mantener todo el tiempo en la culpa y esa es la atracción al dolor el mantenernos en la culpa a través de que del cuerpo porque cuando ya superamos que el enojo que a la mejor el estar distraídos con la carencia el cuerpo es lo que tenemos pegadito a nosotros y creemos que un dolor en el cuerpo es algo interno es parte de nosotros y no también es externo todo lo que está fuera del altar de dios que es ese ese recinto donde estamos nuestra mente donde conectamos con el todo lo que está fuera del altar de dios incluyendo nuestro cuerpo aunque parezca que no es externo y el ego nos trata de mantener ahí en distraídos con eso entonces cuando ya ya lo que se veía más afuerita mi esposo mi trabajo la situación que tengo cuando ya todo eso decimos ok no importa lo que estoy viviendo decido vivir vivirlo desde la paz y me centro en la paz empieza el dolor del hombro empieza la dislocación de la cadera porque porque el ego dice no 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 nada de que de que está afuera y que está en ti mira tu cuerpo está en ti y no recuerden que el cuerpo solamente es el manto que cubre al espíritu entonces sí claro que lo tenemos que cuidar nadie está diciendo no bueno pues como eso está afuera a darle y que pase lo que sea con él no lo tenemos que cuidar porque es nuestra forma de poder estar en este mundo y de poder caminar a través de este mundo es como nuestro coche o sea nos metemos el espíritu se mete en el coche y el coche es el que te hace que recorras distancia no sé qué pues el cuerpo es nuestro coche entonces lo tenemos que cuidar no vamos a dejar de darle mantenimiento pero como dice Jenny cuando ya todo es no mi coche que nadie lo toque no voy a estacionar mi carro ahí o lo dejé afuera y me pongo en la ventana a ver quién se está acercando a mi carro por si no van a rayar por si no quieren robar cuando nosotros ponemos toda la atención en nuestro coche que es el cuerpo estamos atrayendo una vez más la culpa el ego lo está logrando ah ya estás distraído de ti y estás distraído con lo externo más cercano a ti que es tu cuerpo entonces nos mantenemos vigilantes y también dice que no podemos tener disfrutar de algo a través del ego sin dolor si disfrutamos del alcohol al otro día tenemos una resaca que bueno no quien nos quien nos la quita pero disfrutamos tuvimos algo y en ese momento al cuerpo le pareció padre simpático la pasó bien no si hacemos muchísimo ejercicio también al otro día tenemos un dolor en todo el cuerpo pero disfrutamos corriendo haciendo lo que tuvimos que hacer para mantener el foco en nuestro cuerpo si comemos algo camarones o alguna comida que nos sube el colesterol al otro día ya andamos bajándonos el colesterol porque ya nos sentimos mal entonces no es que no cuidemos al cuerpo no es es que no nos obsesionemos ni con el cuerpo ni con nada ni con el cuerpo ni con nada pero como nos agarra con el cuerpo hay que ya subí de peso que ya me dolió el no sé qué que ya tengo y también nos dice que lo lo vemos a través de los otros cuando ya como que dominamos el nuestro entonces nos llega alguien que tiene cáncer y decimos ay qué mala suerte pobre como las y te vuelves a distraer con el cuerpo del otro o sea ya cuando tu cuerpo lo venciste pues entonces te trae algo entonces estamos siempre buscando el dolor estamos siempre no estar en la paz estamos siempre buscando no estar en la paz ya sea a través de nosotros a través del otro y a través de eso de eso externo que es nuestro propio cuerpo entonces aquí nos dice no hagas caso de esa locura ni creas que lo imposible es verdad no olvides que el ego ha consagrado el cuerpo al objetivo del pecado y que tiene absoluta fe de que el cuerpo puede lograrlo sus sombríos discípulos entonan incesantemente alabanzas al cuerpo en solemne celebración del poderío del ego y no nos damos cuenta y no nos damos cuenta creemos que que el prestarle tanta atención a nuestro cuerpo y al cuerpo de los demás es alabar a dios pero acuérdense que es una distracción no estamos el cuerpo también nos dice aquí que nosotros cuando decidimos venir aquí es porque aceptamos la muerte en aquella planeación dijimos bueno voy a ir ahí y claro para tener que estar ahí voy a tener que morir en algún momento y lo acepto y nos da tanto miedo decimos hay equivocación no cuando llegamos aquí decimos no no tengo que cuidar el cuerpo tengo que cuidar todo tengo que estar para no morir y no morimos muere el cuerpo el cuerpo sí cambia nuestro espíritu no entonces no no nos distraigamos con ese cuerpo para mantenernos en la culpa y en el dolor gracias así es gracias tere bella y bueno pues vamos a seguir trabajando recuerda que este curso de milagros es práctico no es un entrenamiento mental es que yo te pido que cada párrafo que tú puedas leer lo puedas experimentar lo puedas vivir no aquel objetivo es que tú lo practiques porque si vas a leer nada más y de ahí sales y te olvidas todo y de nuevo empieza el conflicto la 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 pues ahí no hay no hay crecimiento entonces esto es netamente 100% práctico así dice el curso de milagros es 100% práctico entonces ahora sales tú de tu casa y ahí vienen los mensajeros gracias de verdad a todos ustedes por estar aquí recuerda que somos una solamente nuestro único objetivo es que sigamos viviendo desde el amor desde la paz que somos de hecho todos los días son retadores de verdad no hay o sea no podemos cambiar el mundo pero si puedo cambiar la forma como estoy viendo al mundo depende de mí yo elijo yo decido sea lo que pudieras estar pasando no es lo que estás pasando es como lo quieres ver y sabes una cosa el regalo bendito que dios nos ha dado este poder elegir o sea tú puedes elegir en ese momento viene un pensamiento porque todo viene de un pensamiento viene de una idea recuerda todo lo que te hace sentir es un pensamiento emoción sentimiento y actitud todo lo que a mí me hace sentir es porque le estoy poniendo una idea y qué idea de victimismo de culpa de miedo esas son las ideas que yo le pongo y como consecuencia me va a dar una emoción entonces tú tienes ese libre albedrío de decidir y elegir un momento quien soy yo para que estoy en este plan a mí me ayuda muchísimo eso no cuando estoy en un momento ayer me fui al mar estaba entrando después de un buen tiempito al mar y empecé a ser espíritu santo está con nervios no te voy a mentir somos seres humanos no espíritu santo te entrego este día este momento este instante para que tú permitas que en esta tu casa que es el mar yo pueda divertirme y disfrutar créeme cerré mis ojos y me lancé y fue todo un disfrute eso es el objetivo el objetivo es que tú vivas cada instante nunca estás sola nunca estás solo siempre estás acompañado con el espíritu santo mira si tú vas a ir a comprar al mercado entregar el espíritu santo una llamada telefónica tu instante santo vas a atender a una paciente si eres profesional de salud o lo que tengas o donde estés entregar el espíritu santo sabes hasta las personas que se acercan a ti y tú le entregas al espíritu santo y se en guau siento una paz una tranquilidad no eso es nuestra misión esa es nuestra función si hagamos eso por favor dejamos eso cada instante gracias jenny gracias pere gracias a cada uno de ustedes y bueno vamos a cerrar este espacio soy yo soy muy 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 emotiva muy emocionada jenny bella por favor tus palabras de cierre mi reina gracias ya hemos conversado tantas veces tantas veces de que el cuerpo es simplemente el resultado de la orden que nuestra mente le ha enviado y que esa la mente simplemente recibió esa idea de una emoción que muy probablemente era simplemente una percepción correcta pero bueno no pasa nada ya está en nuestro cuerpo cierto entonces dediquémonos hoy simplemente por hoy vamos a dedicarnos a ver qué siento en mi cuerpo que me duele en mi cuerpo que me molesta en mi cuerpo y empecemos a pensar nos estoy permitiendo que mi cuerpo sea el resultado de una estado mental de miedo de culpa tengo una idea tengo una creencia de miedo de culpa en mí esta parte de mi cuerpo que me duele que me permite hacer y que no me permite hacer qué es importante para mí y tratemos de encontrar de esa manera lo que nuestro subconsciente está tratando de decirnos tratemos de encontrar de esa manera lo que esta emoción que en algún momento lograremos encontrar le hizo sentir a nuestra mente para que nuestra mente le diera esa orden al cuerpo enfoquemos hoy en eso quitemos la palabra culpa de nuestro vocabulario no solamente del vocabulario porque de pronto no la decimos pero quitemos la palabra culpa de nuestra mente el instante en que digamos es que tengo la culpa o es que él tiene la culpa o es que fue mi culpa tenía la percepción correcta y ahora recibo la percepción la incorrecta y ahora recibo la percepción correcta y ya dediquémonos a eso hoy solamente por hoy intentemos sentirnos en paz y démosle las gracias a cada parte de nuestro cuerpo por aceptar el trabajo de acompañarnos en cada uno de nuestros estados mentales escojamos la paz un beso gracias y en y bella y cuando tú eliges la paz si te das cuenta y radias toda esa energía a las personas de tu entorno o sea tú estás desde la paz desde el amor y de pronto alguien viene grito y tú le observas escuchas sin juzgar como que la otra persona que viene así dice no cambia entonces eso es nuestro legado eso es lo que también vamos a dejar pero más que dejar es experimentar ante todo está lo que tú experimentas lo que tú vives eso es lo que genera literalmente lo vivimos en este instante gracias y en y bella por esas bonitas y benditas reflexiones ser hermosa tus palabras de sierra que me gustaría terminar leyendo este párrafo 10 que nos dice tener fe en lo eterno está siempre justificado pues lo eterno es siempre benévolo infinitamente paciente y completamente amoroso te aceptará totalmente y te colmará de paz pero sólo se puede unir a lo que ya está en paz dentro de ti pues es tan inmortal como lo es lo eterno dejemos de distraernos con el cuerpo como dice jenny hagamos el ejercicio veamos que nos está distrayendo y recordemos que la paz y la dicha mora de nosotros y que nuestra impecabilidad está garantizada no nos distraigamos con el cuerpo si recibamos el mensaje como jenny de ejercicio que jenny hace jenny molina hace estos ejercicios a ver qué me está diciendo me pare es mío como ya lo identifico vuelvo a mi paz si nosotros nos distraemos en el otro que nos gritó en el otro que se enojó en el tráfico que había que me está queriendo demostrar este tráfico ayer yo estaba no que tenga que llegar a una junta no podía llegar o tenga que presentar algo y estaba yo muy enojada muy enojada y dije a ver tienes también había ayuda una parte que tiene que salir de un enojo que tienes y se lo estás echando al tráfico pero es tuyo entonces ok ya tuviste a quien decirle hay fregado tráfico no sé qué no sé cuánto regresa a tu paz ya sacaste eso que estaba ahí tan adentro que no lo podías ver y entonces se tuvo que proyectar en un tráfico en el momento que para ti era más imprudente pero también era el más necesario porque acuérdense que tenemos que limpiar que tenemos que sacar que tiene que venir afuera todo eso que traemos tan tan guardado y tan en el rincón en él hablamos una vez del cuadro que estaba en un marquito ahí tan guardado y tiene que salir entonces después de tu crisis agradece y ok gracias porque esto era lo que necesitaba para sacar algo algo a lo que yo no había querido llegar a lo que yo no había querido enfrentar y retomo mi paz y defiendo mi paz y no voy a permitir que nada nada me saque de esa paz y no me voy a distraer si hoy no pude hacer ejercicio mañana lo voy a hacer si hoy no pude comerme algo mañana me lo comeré o sea no nos distraigamos con lo con lo que está afuera muchas gracias gracias así es simplemente vivir la experiencia te eres simplemente vamos a vivir no es bueno ni malo simplemente es que tú vivas la experiencia y ojo si somos mamás también que le estamos diciendo a nuestros hijos estudia estudia por favor quiero a quiero 20 si no ya sabes lo que te va a pasar o sea que le estamos diciendo o de repente le dices sabes que yo no quiero que vayas al colegio estudiar hijito quiero que vayas a disfrutar que te diviertas que aprendas para la vida simplemente no gracias te debe ya gracias jenny y bueno lo que hoy quiero decirte es que mejoremos nuestra comunicación recuerda esa esa tarea en algún momento cuando estudiamos lengua y literatura no emisor receptor tú eres emisor tú eres receptor si tú proyectas tú emites entonces todo lo que tú percibes es lo que tú estás recibiendo ahora mi pregunta es desde dónde desde dónde estás recibiendo y de dónde estás proyectando si todo absolutamente todo lo que te da paz ahí está ahí está la respuesta ahí está el amor sí muchas gracias pere gracias jenny delgado recuerda que somos merecedores del amor de la paz de la fortaleza de toda la abundancia sí gracias y bueno en el siguiente capítulo el día de mañana vamos a continuar seguimos con el capítulo 19 ya nos toca el tercer obstáculo que es la atracción de la muerte va a estar genial así es que te espero el día de mañana así gracias el día de hoy sea un día maravillosamente perfecta escandalosamente feliz y sonríe para todos que la vida es bella 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 muchas gracias bendiciones gracias suscríbete a mi canal de youtube dale like a mi página de facebook consulta mi página web comenta comparte y crea algo extraordinario en tu vida lo siento perdóname gracias te amo